A-lala, a-là-lala, a-là-lala, a-lala, 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 Yo soy el A en tu nero, en tu no me importa vos.. A la mujer que me gusta, a la vez que saskan y que no me gusta.. La ... .. soy, mi bada, asata, 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 asata. Y por eso vivo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero por un trito corazón de todo el mundo Este es el que suene el ganado Y por eso vivo así cantando con mi canción Y por eso vivo así cantando con mi canción Y por eso vivo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Y por eso vivo así cantando con mi canción ¡Aventurero yo soy!